Yo creo que es bueno que cuando estamos en este tipo de debates, que estamos hablando de accidentalidad, de sinistralidad, al fin y al cabo de personas que en algunos casos han muerto en sus puestos de trabajo, es bueno que recordemos que estas cifras son personas, personas con familias, personas que en algunos casos han dejado de existir. Lo digo porque hay ciertas visiones economicistas que a mí se me llevan el alma y me cuestan de entender muchísimo en este tipo de debates. Lo cierto es que es bueno que cuando estamos hablando de accidentalidad, de salud, al fin y al cabo de estar bien en nuestros puestos de trabajo, creo que es bueno que lo enfoquemos desde esta perspectiva, desde la salud de las personas. Lo digo porque además ayer conocíamos la terrible noticia de un nuevo accidente en Lorca, donde cinco personas dejaron la vida y tres más se accidentaron, cuando, por cierto, trabajadores contratados por una ETT iban en una furgoneta hacia su puesto de trabajo. Yo creo que es bueno también que nosotros, como diputados, no nos quedemos solo en el lamento o en la tristeza, sino que actuemos, analicemos y vemos qué es lo que podemos mejorar. ¿Y qué es lo que nos dicen los números? Pues bien, los números lo que nos dictan es un brutal aumento de la sinistralidad laboral, tanto en los desplazamientos en itinere como en las jornadas de trabajo. Lo cierto es que en 2015 se registraron un total de 1.233.901 accidentes de trabajo, 44.778 más que en el año anterior. Son motivos de peso, sus señorías, son motivos de peso, fundamentalmente además en las pequeñas y medianas empresas, esas que ustedes consideran que parecen ser a las que no nos podemos acercar. Lo cierto es que asistimos de 2012 a una continua escalada de accidentes de trabajo. Y no es aventurado, por lo tanto, decir que es como consecuencia de la regresión en las políticas preventivas de salud en el trabajo, derivadas de la reforma del Partido Popular. Gracias a ello tenemos un incremento brutal de la sinistralidad laboral. Supongo que lo importante debe ser trabajar. El cómo no debe ser importante para sus señorías. Lo cierto es que las precarias condiciones de trabajo nos han llevado a un cierto estado de emergencia de salud laboral. Y el recorte en metieras de seguridad nos está matando, por decirlo así. Está matando a personas, sí. Yo sé que suena grave, pero es que es así, sus señorías. El pasado 24 de abril se aprobaba la Estrategia Española de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Es una estrategia poco ambiciosa, para ser honesta en mis palabras, pero sí que es cierto que establecía unas líneas de actuación importantes. A la práctica, desgraciadamente, esta estrategia está prácticamente paralizada desde su lanzamiento, por diversos motivos. La necesidad de situar la mejora de la seguridad en el trabajo, en el centro de las condiciones de trabajo, es imprescindible. Y, por ello, las medidas contempladas en la PNL del PSOE son importantes. Importantes, sí, pero que deberían ir acompañadas, sin duda. Acompañadas de la reversión de las últimas reformas en materia mutuas, porque son reformas que han supuesto la privatización de los servicios públicos sanitarios en favor de empresas y de intereses privados. Acompañadas del incremento de las dotaciones económicas y los recursos humanos. Acompañadas de medidas que ataquen a la prevención de riesgos de carácter psicosocial o de aquellos que emergen de los factores sociolaborales. Yo sé que a esos les cuestan de tratar a ustedes, pero son muy importantes. Acompañadas también de la recuperación de la negociación colectiva, como instrumento básico de intervención en materia de seguridad y salud. Acompañadas, por supuesto, de la regulación legal de la figura de los delegados de prevención territoriales y sectoriales. Es importantísimo que nos dotemos de elementos de participación en la pequeña y mediana empresa. Es donde se están produciendo la mayoría de accidentes de trabajo a día de hoy. Y acompañadas, por supuesto, de la derogación de las dos reformas laborales, del Partido Popular y la del PSOE. Porque, sí, la precariedad nos mata. Lo cierto es que la salud no es la ausencia de enfermedad. Es un estado de bienestar físico, psíquico y social. Social, sí, porque la posición que ocupamos en la sociedad también afecta. Es un elemento colectivo, la salud. Y frente a la accidentalidad y a la sinestralidad, siempre la mejor política es la prevención. Por ello, entendemos que hay motivos de sobras para aprobación de esta PNL y, por supuesto, para la redacción política. Muchas gracias.